Música 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 Hola amigos de locos por el CarAudio Les vamos a presentar este Volkswagen Modelo 2002 Que es de una pagina de internet que se llama Bas Expensive Toys Y CarAudio va a ser Ahorita nos van a hacer una pequeña descripción del sistema de sonido que trae La mayoria es Digital Design Todo es Digital Design, es linea completa Digital Design Acercate un poquito mas para que se Gracias, gracias Aquí enfrente pueden observar Es un set VO De 6.5 Con 2V1 en las balas Procesadores LX, Epicenter Y Overdrive para tener la linea completa Entre lo que son Octavas Cortes en frecuencias y voltaje Es lo que normalmente es Ese set de medios con que lo alimentas Ese lo estamos alimentando con un Amplificador M5C Que esta en la parte de atrás Esta estable a 2 ohms Trae 2, 4, 6, 8 mas Es de 4 canales, esta trabajando a 2 ohms por canal Un set de medios esta a 8 ohms Que es la parte de atrás que es un poquito de imagen Nada mas, pero todos estan funcionando Y esta pantalla de cuantos pulgadas es? Esta pantalla es de 21 pulgadas HD Esta alimentandose por medio del bluetooth De la pantalla Pioneer Es una 85 Pues que puedo decir, 24 bits No es la gran cosa Y lo alimentas con un convertidor? Es correcto, un convertidor a 12 volts Nos trabaja a 22 amperes A ver vamos para la parte de adentro Aquí son los asientos originales? No, no son eléctricos Estos son de un Passat Ahora son los dos Obviamente con vivos rojo y negro Para que se mantenga el bitono de todo el coche En la parte de enfrente si puedes ver el panel Es una unidad principal Pioneer Y esta manejando de ahi Un solo RCA al Tri2 Que es el que me difiere ya las señales Entre agudos y medios No vienen activo, vienen pasivo Para que se puedan manejar los dos canales Es el medidor de voltaje, ese Stinger verdad? Es el Stinger, esta manejando dos Stinger 1800 Dos baterías 1800 Que se alimenta por un alternador Independiente del coche Para que mantenga Esta trabajando a 210 volts en baja Y 260 volts en baja Te quedo bien ahi el paneler donde pusiste El control del epicentro Ahí se puede apreciar el M5 Alimentando los bajos Este de la izquierda Es un M5D Viene la Es el que maneja los saltavoces Este es el de medios y tweeters En agudos En agudos Del lado de allá tenemos un M2500 Para el 9515 que esta tocando 140 decibeles En el musical Sin problema alguno Si te entro sin problema ahí ese subwoofer De 15 pulgadas en la ratonera? Si, se tuvo que hacer un aeroport de 10 pulgadas Para poder manejar la frecuencia 36 karts Acercate un poquito mas al telefono Para que te pueda escuchar la gente Si, 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 si Te comento que el buffer se tuvo que hacer A 3.2 pies cúbicos con un aeroport de 10 pulgadas Un aeroport cilindrico Con el cual maneja 140 decibeles en musical Y tiene que ser compatible con todo el audio No me gusta que se escuche mas fuerte el bajo que los medios Todo tiene que ser compatible Muy buen desempeño de la marca Y muy buen desempeño también del turbo Esos de aquí son los ports de la caja acústica O es vista nada mas? No, son los ports Ya que el aire por dentro del cajón Tiende a circular Y me movía los conos de los altavoces Se puso un panel en la parte de atrás Pero pues estamos hablando de que son 15 pulgadas de presión De aire y si se necesitan Alrededor de 20 pulgadas de salida De los ports que ves visibles Pero tienen su funcionalidad Que es sacar el aire del cajón Y que no se encierre dentro Que tipo de cableado utilizas? El cableado es Stinger también Es un Stinger de doble cero de la parte de atrás Ahorita lo vamos a poder apreciar El resto es 8 gain de 8 Todo el cableado La parte de abajo no es visible Porque pues tiene los recintos Pero también todo es de la marca Stinger Y el motor lo modificaste algo Para comprar el alternador Lo cambiaste? Si, se tuvo que modificar Se tuvo que hacer un soporte eléctrico Es un soporte eléctrico De un Denso 2110 De 120 amperes en baja 160 amperes en alta Que es el que me maneja Las dos baterías Stinger Que manejan todo el audio El del Volkswagen es independiente Se tiene una Hi-Ride Max Que es una M300 Únicamente para el sistema de encendido del coche Y para los procesadores Lo que me garantiza Que nunca va a tener caídas de voltaje Y eso de las modificaciones Del sistema eléctrico Tu también las hiciste? O fuiste a un taller? No, yo las hice La situación de esto es poder ver La necesidad que tienes De los amplificadores Y de todo el equipo Y hacerla compatible con el alternador Aunque todos los instaladores sabemos Que tiene que estar un poquito sobrado ¿Por qué? Porque ello de la caída de voltaje Lo único que realmente necesita un coche Es... Y la recomendación que les hacemos No mantengas tu equipo tocando Si no enciendes los alternadores Muchos tienen esa idea De decir Tengo 10 baterías Pero realmente sabemos Que lo que genera la energía Es el alternador Tiene el alternador todo Exacto A ver El trabajo de las puertas No me lo platicaste Claro, claro, sí con gusto Son paneles en fibra de vidrio Hablamos de dos volcanes de 6.5 Que mantienen dos C6.5 Un set de medios Y una coaxial Hablamos de que el set de medios Está trabajando a 450 Hz El coaxial está trabajando a 600 Hz Y ambos tweeters están arriba de 1K Para que no se mantenga Distorsionada la imagen del audio Y se pueda utilizar a volúmenes un poquito más Oye, y si alguien quisiera Que le hicieras un trabajo Si te los avientas Claro que sí Yo este Un número de teléfono Una página de Facebook Claro que sí Cuando te puedan contactar La página de Facebook Se llama Bass Expensive Toys Así la encuentran Sin separaciones Bass con doble S Expensive Toys junto Este Su servidor Omar Garduño Martínez En lo que necesiten En cuanto a instalaciones Hay un beneficio Porque en estos eventos De Volkswagen Nosotros tenemos una asociación Volks Con la cual Yo me comprometo Que si ustedes tienen Los aparatos Y tienen su material Con mucho gusto Yo los apoyo Si están en este medio De Volkswagen O algún otro club de autos A apoyarlos con sus instalaciones Para que también puedan Ahorrar un poquito en eso Porque es complicado Tener ya los aparatos Y gastar 3, 4, 5 mil pesos En las instalaciones Esto es un apoyo Que tenemos por medio De asociación Volks Y cuando gusten Pero sería para la gente De Toluca Nada más Exactamente Si pueden venir aquí A mi casa Que es la suya Con mucho gusto Una cita Un par de mensajes Nos ponemos de acuerdo También se maneja Este compraventa De cara audio En mercado secundario Lo que se pueda Para que no gasten Y pues puedan tener Un audio de buena idea Ok Ahí está amigos ¿Qué les parece El trabajo que han realizado En este Volkswagen? Por eso le vamos a pedir De favor Que nos prendan El sistema de sonido Para que lo escuchen Y se den una idea La verdad Nosotros estábamos Recorriendo el lugar Vimos como sonaba Este escarabajo Y por eso nos acercamos Yo creo que Dio una muy buena explicación De todo el trabajo Que le ha hecho A su Volkswagen Y ahora sí Que le suban un poquito Para una pequeña Muestra De desempeño De este sistema De cara audio Y ahora sí Que le suban un poquito De desempeño De este sistema De esta ribs De esta De esta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.